Muchos pacientes me preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo va a demorar mi tratamiento? O, doctora, ya me puse los brackets, ¿ahora cuáles van a ser las etapas? ¿Qué es lo que tengo que esperar de mi tratamiento? ¿Qué es lo que sigue? Así que como lo dice el título del video, hoy vamos a hablar acerca de las fases del tratamiento de ortodoncia. ¿Qué es lo que tengo que esperar de mi tratamiento? Enderezar los dientes, que tanto las coronas como las raíces estén derechas y paralelas entre sí. Lo que vamos a lograr es corregir todo el apiñamiento que tienes, todos los dientes que están montados unos encima de otros. Y lo que hacemos es enderezarlos y nivelarlos, es decir, que queden a la par. En esta primera fase colocamos alambres muy flexibles y de calibres muy bajos en una secuencia ordenada. Para ir moviendo poco a poco. El diente nos va a permitir moverlo con mayor facilidad a medida que avanza el calibre en los alambres. Lo que hago al terminar esta primera fase es decirle al paciente que se tome una radiografía panorámica. Con esta radiografía puedo evaluar que tanto las raíces como las coronas están derechas. Si encontramos que no hay paralelismo, es decir, que estén iguales una con la otra, sino que hay una que está inclinada, lo que hago es quitar ese bracket, colocar uno nuevo en una posición diferente para corregir la raíz y hacer que se paralelice con el otro diente. Cuando están todos paralelos pasamos a la segunda fase. La segunda fase se llama etapa de trabajo. Allí es donde hacemos todos los movimientos de cerrar espacios, mover la mandíbula más hacia adelante, más hacia atrás. Colocamos alambres mucho más gruesos, alambres rectangulares de acero. Esto nos va a permitir que el diente se mueva de la posición A a la B sin necesidad de que se gire o se tuerza en ese movimiento. En esta segunda fase de trabajo utilizamos también arcos con diferentes formas para hacer retrusión o mover en bloque, es decir, mover un grupo de dientes. También utilizamos en esta fase los mini implantes. Los mini implantes los colocamos en el hueso, son tornillos pequeñitos que nos van a dar anclaje, soporte para poder mover uno o varios dientes sin que se muevan otro grupo de dientes, solamente el que necesitamos. En esta fase, como ya me han estado escuchando, utilizamos entonces todos los aditamentos que tenemos en ortodoncia. En esta fase, como es de trabajo, necesitamos mover los dientes, cerrar espacios, ir corrigiendo la morde. Y también colocamos elásticos, elásticos de clase 2 o elásticos de clase 3, para precisamente modificar la posición en la que muerde. También buscamos en esta etapa centrar la línea media, quiere decir, la mitad de la cara tiene que coincidir con la mitad de arriba y la mitad de abajo de los dientes, o al menos la inferior lo más cercano posible, ya que en algunos pacientes varía porque los dientes de arriba son más grandes o los de abajo son más grandes y por eso no coincide perfectamente. Puede tener una diferencia de 0.5 a 1 milímetro hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. La línea media más importante es la superior, ya que al sonreír notamos si los dientes están hacia un lado o hacia el otro. La tercer fase de tratamiento se llama fase de acople o fase de asentamiento. En esta fase es la fase de finalización y es donde necesitamos que todos los dientes de arriba se muerdan con todos los dientes de abajo. Por eso colocamos elásticos intermaxilares en forma de triángulo o en forma de cuadrado. Esto para hacer precisamente que todos los dientes se muerdan. Es una etapa en la que dependemos únicamente de ti. Si tú te pones los elásticos el tratamiento va a avanzar rápido, si no te los colocas no vamos a lograr ese asentamiento. Cuando tenemos todos los dientes asentados y solamente hay uno que nos está tocando, lo que hacemos es hacerle dobleces al alambre para hacer que ese dientecito se mueva y se muerda con los demás. En la fase de asentamiento utilizamos arcos de acero, arcos muy finitos, muy delgaditos para darle más libertad a los dientes en el momento que te pongas el elástico de que se puedan mover y se puedan asentar y acoplar con mayor facilidad. Recuerda que siempre el objetivo es lograr llegar a una oclusión de clase 1, donde el colmillo de arriba se muerde con dos dientes de abajo. El colmillo o canino inferior y el primer premolar. Y finalmente tenemos la etapa de retención o contención. En esta etapa es cuando ya hemos logrado todos los objetivos de tratamiento, retiramos los brackets y colocamos los retenedores. Retenedores tenemos de tres tipos. Los de acrílico y alambre, los estéticos o tipo EXIS y los retenedores fijos. Tu ortodoncista es el único que te puede decir cuál de estos retenedores es el que te conviene, según el tratamiento que hayas llevado, el tiempo de tratamiento que te hayas demorado y si tuviste extracciones o no tuviste extracciones, si tuvieron que mover todo un sector de dientes. Entonces tu ortodoncista es el que te va a indicar cuál es el mejor retenedor para ti. Y recuerda que entre fase y fase tienes que hacerte una buena higiene oral. Acá te voy a estar dejando un video de cómo hacerse una buena higiene oral con ortodoncia, ya que si no lo haces vas a tener inflamación de la encía sangrado por el acúmulo de placa bacteriana que tienes y los dientes ya no se van a querer mover por más movimientos y fuerzas que hagamos en el consultorio. Y si te gustó este video, recuerda darle dedito arriba, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un video cada vez que yo suba un nuevo video y recuerda compartirlo con todos tus familiares y amigos que a alguno de ellos le debe interesar esta información. Te voy a dejar por acá una lista de reproducción de todos los videos de ortodoncia ¡Chao, chao!